Música Buenas noches a todos Bienvenidos a una nueva cobertura Vende Melody Buenas noches señor, como anda querido Estamos acá para presenciar nada menos que Una presentación de disco Hoy hay un show de black metal Sinfónico en la sala Teatro Agado Y venimos para la ocasión De gala Vimos de gala Una banda que está moviéndose mucho En el espectro metalero uruguayo Y hoy presenta disco, algo muy importante Si, para cualquier banda local Presentar disco Es algo que tendría que pasar más seguido Pero bueno Se va a dar ahora y nada, estamos muy ansiosos Así que bueno, Southern Rising presenta Australis Incarnata Acompañennos Ya estamos en nuestras ubicaciones Y se viene el show Con pulserita y todo Muy lindo trato, ¿no? Conocieron Muy linda organización Muy linda la parte del merch Y muy íntima la sala Así que estamos pronto para el show De calidad Por export Me pareció muy bueno Sonó bárbaro Se escuchó todo excelente Muy buena performance Todo muy bueno Sonido perfecto Un lugar, una ocasión perfecta Y salió todo a pedir Muy bueno, la verdad la banda Ha demostrado una vez más Que está a la altura De una buena banda De plazamiento al chico Bueno, como persona Que no escucha este tipo de música Me gustó mucho Con buena calidad de sonido Me gustaron mucho La guitarras Y me sorprendieron las bandas Estuvo muy bueno Me encantó tipo el formato De la banda Con la parte del teatro Me encantan las pistas La actuación de todos ellos La música Tengo ganas de escuchar más Está de más Muchas gracias Muchas gracias Bueno Bueno señor Bruno Acabamos de salir Acabamos de salir De un show Magnánimo Diría Sí Apto para teatro Me gusta mucho ver Metal de corte sinfónico En un teatro Me parece que suma mucho A la propuesta Era el lugar para hacerlo Era el lugar para hacerlo Cronológicamente Abrió Abrió Septerium Buena banda Progresivo Técnico Mucho virtuosismo Obviamente Mucha guitarra Mucha solo guitarra Sí, sí, sí Una voz podría Yo te comentaba Que conozco al vocalista Él tenía otra banda Por eso a mí me sorprendió Él tenía otra banda Con la que yo toqué Varias veces Compartí escenario con ellos Que era Relajo Una banda de rock and roll Medio Medio bizarro Tipo áspera Y el loco Hacía siempre voces limpias Acá me sorprendió ver Cómo podía meter Esas voces podrías Y las mete bien metidas Estuvo lindo Sí Una nueva propuesta De metal extremo En nacional Con mucho virtuosismo También Mucha técnica Sí, la verdad es Y bueno Y abrió La agenda de Sothe Rising Con el inicio Creo es el mismo del disco Es la intro del disco Es la intro del disco De Australia y Sin Carnota Que están presentando Ahí está Que lo acabo de comprar Y lo tenemos ya Para la canción Sí, sí, sí Yo lo tengo también Lo compramos Y bueno, nada La verdad que un show Bien pensado Con mucha Obviamente teatralidad Todo el tema de las cajutas Se notaba que estaba Muy ensayado Que estaba muy practicado Y es un show Como digo yo Es portable Me parece que Fue una decisión acertada El de tocar un disco Completo Sí Que es algo que no suele pasar Con una banda nacional Que lo toquen entero Y en el orden Que va O sea, muy conceptual Todo lo que hicieron Sí, de punta a punta Y ya al final Nos agregaron Uno del disco anterior Un clásico si se quiere Ya del disco anterior Claro Y la verdad que fue un show Muy lindo para ver acá en el teatro Ojalá que se use la sala Para otras cosas Porque la verdad es un lindo lugar Sí, suena muy bien Suena muy bien Suena muy bien Y estés donde estés En la sala Estás Lo ves barro Y muy agradecido también La banda de que la sala se llenara Que también es algo Que no suele pasar En shows Hablaron mucho con el público Agradecieron Nada Un buen feeling La verdad estuvo muy lindo Muy buen show Se pasó muy lindo en el teatro Bruno Se pasó Un gran compañero de función Pero completamente Completamente Esperemos ir a algún otro teatro Ojalá que sí Ojalá que sí Gracias gente Nos vemos en el próximo Y que la melodía oscura Nunca se apague Yesss Yesss